La gente de Quimio ¿Dónde está la gente chévere de San Isidro y de Acolamba? ¿Dónde están mis paisanos guarinos que levanten la mano arriba? Ya, 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 ya. Para el que me cante a la madrugada, para el que me cante a la madrugada. ¡Ay, gallo, gallo colorado! Si no cantas a medianoche, ¿qué cosa? ¡Cuchillo al cuello! ¡Ahora! ¡Cuchillo al cuello! ¡Cuchillo al cuello! ¡Cuchillo al cuello! ¡Cuchillo al cuello! Para el que me cante a la madrugada. Para el que me cante a la madrugada. Esa es la vida, vive la vida, esa es la vida Toda la vida, esto es vida Para mi gran amigo Nilger, Dondo Rarroyo ¿Cuánto recuerdas estas canciones? Y si no me encanta, todita la noche Y si no me encanta, todita la noche Cuchillo al cuello, a la amanecida Cuchillo al cuello, a la amanecida ¿Dónde están los carnavaleros? Carnavales, carnavales Y ese pasito con los bailas Y ese pasito con los gozas Cintura con cadera, bailando en alto Así Así ¡Qué bonito se baila los carnavales! Cuchillo al cuello, papi, dale a la guaita Cuchillo al cuello, con cofín Que ella guaita Para el coro y quema, si te coro y quema Ponchera y pata, un papa, la coro y quema Para el coro y quema, si te coro y quema Ponchera y pata, un papa, la coro y quema ¿Dónde está mi bandera? Pásame la bandera ¡Una voltecita! ¡Así, así, así! Líger con borrarollos me dice recuerdos de la pata Era pata, chile y fruta Vamos a todo, María Huanca Así, así Bailando, bailando Qué bonita Él es que a poco feo, canito, planta Y la mejorina y piel, la ancha, planta Y la cabelito, la banderita y chile Y la ancha, la y a la puta, ya mantiene Y la cabelito, la banderita y chile Y la ancha, la y a la puta, ya mantiene Salud para La Internacional Collorcita Raquel y Nostrosa Vamos prima, cepacito, cepacito Movido la cintura Así Vamos Karina, así nomás te mueves Oye